Rosa Isela Ramírez Vázquez, la saltillense que fue encontrada por la Policía Municipal de Monterrey deambulando entre las calles del centro de la ciudad, acompañada de sus hijitas de 6 y 4 años de edad. Le dijo a la PRONIF que promete dejar las drogas y el alcohol para poder recuperar a sus pequeñitas. También da la versión de que lo que quería era llevarlas a la playa. La señora Rosa Isela Ramírez Vázquez confesó que nunca quiso ir a Monterrey, donde fue encontrada deambulando en la colonia Colinas de San Jerónimo, sino que quería llevar a sus niñas a la playa, lugar en donde estaría más tranquila, por lo que las tomó de la mano y se aventuró a pedir un ride a un trailero. Yo me fui en tráiler. ¿Pediste un ride? Sí, pedí un ride. ¿No te dio miedo que el trailero te pudiera hacer algo a ti? Pues no, porque pues yo soy muy fuerte. Britanny y Alejandra, sus pequeñas hijas, permanecen resguardadas por la PRONIF luego de haber sido traídas por las autoridades del DIF. Sin embargo, la mujer, quien hace unos días armó una movilización policíaca en el ejido Padre Santos, cuando aseguró que había visto a una niña arrojada en la noria, desea recuperarlas. Antes fumaba cristal, fumaba mota, fumaba piedra, pero esos son puros vicios que te dañan, ¿sabes? He comprendido todo eso y pues la verdad... ¿Estás dispuesta a dejarlo? Estoy dispuesta a dejarlo por mis hijas. Yo sé que nos equivocamos, todos nos equivocamos. Y la he cagado, perdóname, la he cagado, pero yo lo estoy haciendo por mis hijas y yo sé que Dios me está ayudando. Mientras tanto, su padre, José Ramírez, está dispuesto a hacerse cargo de las pequeñas Britanny y Alejandra, con tal de que no tengan que estar lejos de su familia. Yo lo que quiero es recuperar a las niñas, más que nada, y meter a mi hija a rehabilitación. O sea, pues a ver si me las pueden dar, pero pues no... pues la licenciada no me dice nada. Por su parte, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia informó que se buscará una familia de apoyo para que se quede al cuidado de las menores, pero por lo pronto, mientras se investiga con quién es conveniente que vivan, seguirán en la casa hogar. Con imágenes de Gerson Cardoso, Carlos Rodríguez, en Telezócalo.